Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea han llegado a un principio de acuerdo para preparar nuevas sanciones contra Rusia, según fuentes europeas. Un primer consenso que se produce un mes después de que hubiera sido encarcelado Alexei Navalny. El líder opositor ruso había demandado que se castigara al entorno del presidente Putin. Los 27 preparan un nuevo sistema de penalización contra dirigentes y círculos de poder en los estados responsables de violaciones de derechos humanos, que incluiría la prohibición de visados y el congelamiento de los activos que los afectados tengan en la Unión Europea. Este sistema podría afectar también a miembros del Círculo de Maduro en Venezuela, a responsables del gobierno de Alexander Lukashenko en Bielorrusia o a dirigentes del golpe de Estado en Birmania.